Lamentable, muy lamentable, dos masculinos ejecutados. Vecinos de la comunidad de Maritas alentaron a las autoridades en el sentido de que en el camino que conduce al panteón de la comunidad de Maritas se encontraban dos cuerpos sin vida, masculinos ambos. Al arribar, la autoridad competente constató que efectivamente los obsesos, quienes tenían alrededor de 25 y 30 años de edad, se encontraban tirados a orillas del camino de terracería junto a una mirpa. A la espera de que arribe la autoridad del servicio médico forense y se proceda al levantamiento de los cuerpos de ambas personas, así como al levantamiento de los indicios que pudieran ser encontrados en el lugar para integrar la correspondiente carpeta de investigación. Pues esto acontece, amigas y amigos, en la comunidad de Maritas, municipio de Abasolo, Guanajuato.